Estamos con Villano Cuarto Esta noche se reencuentra con grandes leyendas Entre ellos Dr. Wagner y Kanek Y también Haciendo complemento con ellos El Tejano y Psycho Clown Pues yo creo que son grandes rivales Por eso son de las máximas estrellas en México Y en el mundo algunos Bueno yo creo que todos Wagner, el Tejano Junior, Psycho Clown No se diga, Kanek Creo yo que Fue una oportunidad de reencontrarme Pero lo más importante para mi Reencontrarme con el público de aquí de Monterrey Que fue una de las grandes plazas Que yo creo que me catapultó a lugares donde he estado Que aquí fue donde ganó Una de las máscaras Con sus hermanos, de las máscaras más importantes Como la de los brazos Pues creo que si, no es porque yo lo diga No creo que en la historia de la lucha libre ha sido de las máscaras más importantes Y digo independientemente De eso si, pero donde también Tuve una formación como luchador profesional Que fue donde me dieron grandes oportunidades Desde que yo venía con el señor René Guajardo En la monumental Plaza de Toros Con el nombre de Leopardo Negro Me acuerdo grandes encuentros con Blue Panther Con el pequeño Diamante Con Mario Segura Y con luchadores de aquella época Ganó el carnicero Aguilar Blue Fish Infinidad Entonces para mí es muy bonito volver a estar aquí Pisar el ring de la arena José Sulaimán Para mí es algo muy bonito Maestro Se habla o se rumora Cerca de que pues en el Consejo Mundial de Lucha Libre Pudiéramos ver próximamente Pues una lucha De máscara contra máscara En contra de Atlantis Y pues usted en contra de Atlantis Pues yo lo estoy como les digo A todos ustedes Yo estoy para servirte a Atlantis Dices que yo hablo Yo no hablo mijo Yo actúo Que no te den permiso a ti Que te cuiden mucho Es otra cosa Pero yo no hablo Y yo te lo cumplo Y cada vez que he subido arriba del ring Te he demostrado Lo que es el villano cuarto Y eso no es nada Entonces pues yo estoy Como les vuelvo a decir Para servirles como decía Mi hermano el villano segundo En paz descanse Yo estoy como el chocolate Como me quieran tomar Caliente o frío Por último un mensaje A toda la afición De Monterrey y de México Que siempre ha apoyado Un saludo a todos los aficionados Y un agradecimiento Que porque Por ustedes Desde mi padre El señor Ray Mendoza Y mis hermanos Los villanos primero Segundo, tercero Villano quinto Hasta el villano cuarto Su servidor Gracias por todo el apoyo Que nos han dado Porque por ustedes Estamos en el lugar que estamos Muchas pero muchas gracias Y la única manera De corresponderles Es tratando de dar lo mejor O no tratando Dándolo mejor Cada que nos presentamos Arriba del ruin Aún en las condiciones Que nos encontremos Muchas gracias Gracias a ustedes Reciban un saludo De su amigo El villano cuarto Gracias 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 Gracias